Estoy en la carretera hacia 13, a la altura del puente Danto, aquí en Ciudad Puerto de la Ceiba, donde ya se ha realizado lo que es el desalojo por parte de los manifestantes que tenían tomado este puente, el acceso de salida hacia San Pedro Sula y Tela, donde vemos que ya todo está a total normalidad. Las autoridades están realizando lo suyo, apartando lo que es los escombros que han dejado los manifestantes en estos momentos vemos el tráfico fluido y la policía pues dando el acceso ya a las personas para que lleguen a su rumbo de destino donde ellos van. Y aquí estamos observando lo que es ya la policía realizando el acceso y apartando lo que es las llantas quemadas de lo que han hecho estos manifestantes, pues que se habla y se denomina del pueblo pueblo sobre el puente del río Danto que se ha realizado esta acción de protesta y la policía pues ya ha dado el acceso a este sector de lo que es aquí en la Ceiba Atlántida y esto es lo que podemos informar, televidentes de Canal 6, en estos momentos sobre lo que está ocurriendo en la Ceiba Atlántida, perdón, estamos en vivo, estamos en vivo, bueno una persona que quiso, que anda tomada y pues estamos aquí transmitiendo para Canal 6 el canal del pueblo hondureño. Esto es lo que podemos mostrar desde la Ceiba Atlántida, ya hay acceso, pero a veces amenazan de que quieren tomarse de nuevo y en otros sectores aledaños de la ciudad de la Ceiba también lo hacen en horas de la noche. Este es mi contacto, adelante compañera y licenciada Karina Interiano a los estudios de Canal 6, el canal del pueblo hondureño. Les informó William Montoya de la Ceiba Atlántida. Muchas gracias.